Les agradezco la nota, esto está antes de las lluvias, roguemos que llegue a donde tiene que ir el tema, mil gracias nos dice por esta cuestión. Así que vamos a ver si mañana fundamentalmente podemos tratar el tema de lo vinculado a los turnos para el certificado escolar en el hospital. Nos vamos, sí, rumbo a Villa Rumipal, allí está Sofía Pérez en el móvil junto a Luis Tórtolo para contarnos las novedades, las últimas que se saben en torno a la búsqueda de este hombre que cayó de una moto de agua en el lago de Embalse. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Pablo, ¿cómo estás? Y así es, estamos en la base operativa de la búsqueda de este hombre de 38 años que ayer, el horario de la siesta, pasado el mediodía, ingresó al lago en una moto de agua junto a un amigo de 24 años y, bueno, es investigación lo que ocurrió, pero abrió una mala maniobra que salen despedidos de la moto de agua estas dos personas. Uno de ellos es rescatado inmediatamente, que es el joven de 24 años que estaba usando un chaleco salvavidas, pero la situación se agravó cuando no encontraban al otro, a su compañero, repito, un hombre de 38 años, que no tenía chalecos salvavidas y al ser despedidos de la moto de agua, les quedó lejos, que podría haberla usado esa moto de agua, nos explicaban recién aquí. ...de gestión y de riesgo de la provincia, que la podría haber usado como rescate a esa moto si le quedaba cerca, pero no fue así. Bueno, continúa la búsqueda, hay más de 100 personas abocadas a este operativo, entre ellos bomberos de toda la zona y buzos especializados en la búsqueda náutica, en una búsqueda que comenzó ayer por la tarde, se cortó a las 21 horas por la falta de luz natural y se retomó hoy a las 7 de la mañana y va a continuar, por supuesto, hasta tener novedades. Son momentos difíciles para, sobre todo, la familia, son oriundos de Justiniano Poseyos, y bueno, se vino la familia que hace instantes llegó aquí a la base operativa. Sofi, ¿se sabía o se sabe algún dato respecto a si esta gente era habitué del lugar, si ya en oportunidades anteriores había estado, utilizaba esa moto de agua habitualmente, si era propiedad del conductor? Digo, ¿era un avesado conductor de la moto o alguien que la usaba en las primeras oportunidades? ¿Se conoce algún detalle al respecto? No, Paulo, no sé si te llega la señal. Sí, sí, estamos perfectos. ¿Con problemas de señal? No, bajó en pique. Bien. Estamos perfectos. No, Paulo, dejamos la cámara quieta por las dudas, por favor. Te explicaba que no, no se sabe mayores detalles, pero ya con entender que esta persona no sabía nadar, y que claro, lo que nos explicaban acá es que no es un lago peligroso, pero hay que conocerlo para meterse en él, ¿no? Más en una moto de agua, con lo que significa, ¿no? Bueno, con la velocidad que uno puede agarrar en una moto de agua, se estima que no eran habitudes de este lugar. Bien. ¿El compañero, el hombre que fue rescatado, está ahí en el lugar para acompañar la búsqueda, para marcar lugares, o no, Sofí? No te sé responder eso, Paulo. No te lo sé responder, la familia ya se han acercado prensa de aquí, no quieren hablar tampoco, entendiendo la difícil situación, están muy agradecidos con la búsqueda que está desplegando lo que es toda la provincia de Córdoba. Es más, Paulo, yo digo que en el lugar hay más de 100 personas trabajando, un total de 120, 130, pero recién me explicaba el vocero de aquí, del operativo, que hay 6.000 disponibles, ¿no? Estamos hablando de que la provincia de Córdoba tiene un personal más que preparado para este tipo de hechos, para este tipo de circunstancias difíciles, ¿no? Bueno, hay más de 6.000 que podrían estar trabajando, pero bueno, por una cuestión operativa, hay 120 en el lugar. Esto me lo explicaba Roberto Schneider, quien es el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Catástrofe y Protección Civil, Paulo. Exacto. Y lo otro, Sofí, digo, a uno no le gusta hablar de estas cosas, pero necesariamente la realidad así no los marca, lo que aparece como muy difícil, salvo un milagro y ojalá se diera, que esta persona pueda aparecer con vida, ¿no? Fundamentalmente. Han pasado ya muchas horas, no ha arribado inicialmente al costado del embalse, que haya podido salir nadando. Bueno, habrá que ver si un golpe lo desvaneció y esto le provocó también sumergirse en el agua. Bueno, todas esas circunstancias que irán teniendo claridad, ¿no? Tal cual, Pablo, eso acabamos de hablar recién con compañeros también, colegas que estamos trabajando, que se hizo una maniobra muy fuerte en la moto y que hizo que ellos salgan despedidos. Hay que ver si este hombre no se golpeó, como vos decís. Y estamos hablando que estamos a 500, 600 metros del punto cero. ¿Cuál es el punto cero donde encontraron al joven de 24 años donde quedó la moto de agua? Y en ese punto cero, Pablo, hay una profundidad de más de 20 metros. Entendiendo la magnitud de esto y entendiendo también que el embalse de Río Tercero, donde estamos nosotros, es el más grande que tiene la provincia luego de lo que es la Laguna Mar Chiquita, ¿no? Bien, para reforzar un dato, Sofí, para reforzar un dato que recién remarcabas perfectamente vos... Buenos días, Mauri. Buen día, Sofí, buen día también para Tórtolo. Recién vos decías de las características que tiene este lado. Yo he tenido la posibilidad de hacer algún deporte acuático ahí. Este fin de semana, el sábado por la noche, se llevó a cabo una competencia de kayak para gente que nunca haya agarrado un kayak, de noche, con más de 50 embarcaciones, 60 embarcaciones, 70 embarcaciones, que se llamaba Embalse-Rema. Bien. O sea, esto marca de la confianza que tiene el mismo municipio para invitar a gente que nunca haya transitado esas aguas y de que lo hayan podido hacer. Por lo tanto, refuerzo el dato, esto es uno de los espacios, de los espejos de aguas más tranquilos, entre comillas, más tranquilos, más calmos que tiene la provincia de Córdoba. Tal cual, Mauri. Sí, bueno, eso lo destacaba también el vocero de que es un lago tranquilo, que no es un lago peligroso, que durante todo lo que va de la temporada no han tenido ningún tipo de rescate y menos de esta magnitud. Entonces, por eso también la velocidad con la que están actuando, porque la idea es encontrarlo de manera rápida, conociendo el lago como lo conocen todo el equipo de rescate. Así es. Sofi, quedamos allí al aguardo, a la espera de las próximas novedades y seguramente en el transcurso de la mañana o al mediodía estaremos retomando el contacto cuando así ustedes lo requieran. La información, por supuesto, marque también esa necesidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Sofía Pérez Abreu y Luis Tórtolo en vivo desde Embalse, allí en Villa Rumipal, con esta tragedia que uno ya podría denominarla de esta forma a esta altura de la jornada. Muy pocos minutos ya nos separan de las 10 de la mañana. Nos queda al pendiente todavía una pausa que vamos a hacer en este momento. Nos quedaba el móvil con Beto Pereira para hablar de... Bajó el precio el pollo, parece. Uy, para hacer un pollito al disco. Un pollito al disco. Bueno, pero lo vamos a hacer mañana con Beto para que nos cuente...